Bueno, y justamente en un tema tan terrible como el que estamos tocando, ¿no es cierto? Creo que el peso de la ley es fundamental. Por eso, y muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Le pedimos al doctor Roberto Gargarela que viniera esta noche como profesor de Derecho Constitucional en la UBA y además como sociólogo y con la amplia experiencia que usted tiene, doctor. Uno no puede creer, cuando escuchamos recién a las Madres del Dolor, que esto ya es una cosa de todos los días, ¿no? Sí, hablábamos, son madres también del coraje, en el sentido de poder ponerse de pie después del nivel de desgracia que han sufrido y tener el coraje, la valentía de hacer lo que yo creo que es debido. Ellas tienen razón, es decir, hacemos más de la cuenta y vamos a las cárceles a hablar aún con personas que pueden haber estado involucradas en hechos de violencia, pero yo creo que eso es realmente un gesto muy digno, ¿no? De ir a hablar aún con, digamos, personas que han cometido faltas muy graves. Es una tremenda muestra de coraje y dignidad. Ahora, Gargarela, de acuerdo a su experiencia, digamos, yo tengo la sensación de que hay toda una violencia social en todos los niveles, ¿no es cierto? No solamente en los niveles más carenciados. En donde, bueno, el uso de un arma ya es una cosa cotidiana. Sí, el punto es interesante para decir que la violencia de arriba ayuda a legitimar actos de violencia. Mucha gente, yo creo que sobre todo cosas como la impunidad, ayudan a que mucha gente piense, por supuesto que el criminal, que está en esas situaciones a veces extremas, puede entrar en un acto de criminalidad por razones muy distintas, pero sin duda que el clima de impunidad, el hecho de que aquí puede pasar cualquier cosa y nadie paga, ayuda a fomentar ese clima de, yo también me involucro, total, digamos, ¿quién tiene la capacidad, el dedo, digamos, moral para levantarlo frente a mí y decirme no hagas tal cosa? Sí, son todos corruptos y si nadie paga, si hacen cosas bárbaras y... Bueno, entonces, el clima de impunidad que ha imperado en Argentina en las últimas décadas, yo creo que ha ayudado a reforzar esa sensación de degradación moral donde nada importa. Entonces, por eso es que el ejemplo que se puede dar de arriba, el buen ejemplo o el mal ejemplo, impacta mucho, yo entiendo, ¿no? No, y después me parece que el tema de la droga, que, digamos, es en los últimos 20 años un tema así candente, no es ajeno a esta violencia. Mire, toca también otro tema importantísimo y que tiene mucho que ver con el tema del financiamiento de la política. Yo recuerdo en la época de Alfonsín, Alfonsín, digamos, era muy cuidadoso sobre todo lo que se hacía al respecto porque entendía que ahí había una puerta que jamás, digamos, podía el poder político abrir aun cuando estuviera desesperado por la necesidad de financiar la política. Y en un momento yo creo que la política, yo creo que desde el menemismo y sin duda con el último gobierno también, digamos, esa puerta se abrió y se entendió que, bueno, la prioridad es financiar la política y cerramos los ojos de dónde viene el dinero y yo creo que allí se abrió una grieta realmente importante, ¿no? de cuándo ese empieza a ser dinero normal en la vida política, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se cierran un montón de fuentes de financiamiento, ese es un caño de financiamiento que promete muchísimo dinero y, bueno, el político corrupto, digamos, le abre esa puerta porque sabe que... Pero escúcheme, Cargarela, hace un par de días aparecieron los bidones esos llenos de droga, ¿no es cierto?, que estaban desde el 2011 en un depósito de la aduana. No, pero ratifica uno de los costados más enfermos y problemáticos de la política argentina, o sea que parte importante de la política aceptó que como la prioridad es financiar la política, bueno, después vemos de dónde viene el dinero. Y sin duda el hecho de que una campaña presidencial se haya podido financiar con dinero proveniente de la efedrina y que eso esté probado debería ser un motivo no solamente de escándalos sino de sanciones y no ha habido sanciones hasta los niveles que deberían haber llegado, ¿no? Ese es un hecho de la Argentina. Ahora, perdón, pero no ha habido sanciones porque los jueces tienen miedo... Usted que es jurista, ¿cómo lo ve? Me parece que los jueces toman decisiones con un ojo puesto en su propio lugar, más que en el derecho. Uno puede, o sea, está claro, en todos los últimos casos simplemente ratifican lo obvio y es que hay evidencias contundentes de muchos hechos de corrupción saliente, colosal, digamos que nadie en su sano juicio puede negar esto ocurrió y sin embargo el juez está menos preocupado en aplicar el derecho que en preservarse a sí mismo. Sabe que si levanta el perfil en estos asuntos puede ser objeto de que lo señalen, de que el Consejo de la Magistratura lo tome, de que el gobierno lo persiga o la autoridad de turno lo persiga. Entonces los jueces cuidan, yo creo que es la prioridad de ellos, cuidar el tipo de privilegios que tienen. Entonces que jueguen ese juego es una de las malas noticias con las que venimos conviviendo hace décadas también. Muy malas noticias, ¿no? Porque indudablemente... Es lo que explica el silencio y la inacción de muchos jueces ante, otra vez, evidencias contundentes, colosales, ¿no? ¿Qué lo explica? Claro, y justamente yo quería consultarlo, Gargarela, con, como decíamos recién, la amplia experiencia que tiene el doctor, no solamente como jurista sino como profesor, y además usted tiene contacto con la gente joven de la facultad también, ¿no? Este tema del médico que mató o disparó, quizás es más lógica la palabra disparar, ¿no? Disparó y, bueno, a raíz de eso murió la persona que le quería robar el auto. Esto realmente es una situación tan complicada. Fíjese, por ejemplo, este doctor estuvo con Fantino, estuvo en otros programas, y él lo explicaba de la siguiente manera. ¿Usted tiene miedo que lo maten? Sí, mucho miedo. ¿En serio me lo dice? Pero mucho más miedo que maten a mis hijos. ¿Usted tiene miedo que le maten a los hijos? Muchísimo miedo, muchísimo miedo. Es importante que usted saque lo que tiene adentro. ¿Tiene para decir algo o no? ¿Qué tiene para decir, doctor? A ver, si hay alguna palabra ahí. Yo entiendo y comprendo el dolor de madre. Lo que entiendo, lo comprendo perfectamente. Lo que ocurre, que yo desde muy chiquito, y gracias a la enseñanza que me dieron mis padres, siempre me enseñaron el sacrificio, el trabajo, la honestidad. Y lo que veo que del otro lado no hablan nunca de eso, sino simplemente permanentemente de agresiones. ¿No acepta la disculpa? No. ¿Por? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No podía haber evitado todo. Es un médico dador de vida. Él dice que viene abajo. Yo también vengo de abajo. Sí, él supuestamente está golpeado. ¿Por qué como hijo de la fiscal? No se metió dentro de su casa y resguardó su vida. ¿Usted de qué lo acusa al médico? ¿De fusilarlo? ¿Fusilarlo? Él lo fusiló. Pero nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. Y en este caso, por supuesto que si hubo un uso irracional de la fuerza, lo tendrá que analizar la justicia. Pero la víctima fue el médico. Las víctimas no son los victimarios. La víctima en este caso es la persona que fue robada y atacada. Es complicado porque cuando la mamá del muchacho muerto está ahí con Mauro Viale, bueno, ella no tiene ninguna duda. El médico, bueno, defiende su posición. Patricia Bullrich, la acabamos de escuchar, también tiene... Yo creo que eso es lo más vulnerable de lo que escuchamos. Uno entiende el dolor de ambas partes y les quiere abrazar a todos ellos, compartir el sufrimiento y buscarles, darles amparo. Pero me parece que el Estado tiene una responsabilidad especial. Primero, aquietar una discusión que no tenemos que transformarla en un River Boca, digamos, en un partido de fútbol. Entonces, tomar partido, esta es la verdadera víctima, yo creo que hace mal el Estado. Sobre todo cuando es un Estado que... No por la responsabilidad particular de este gobierno, sino porque desde hace años el Estado viene incumpliendo muchas de sus tareas fundamentales. En asegurarnos a todos seguridad, en asegurarnos a todos derechos sociales básicos, en asegurarle aún al peor miembro de la sociedad un juicio justo. Entonces, frente a todo ese tipo de fracasos, lo primero que tiene que hacer el Estado es asumir su responsabilidad y, digamos, pedir disculpas sociales y ver cómo empieza a reparar su propia falta. Este gobierno es parte, digamos, de una administración que lleva años que viene haciendo las cosas mal. Entonces, que lo primero que hace el gobierno hoy es levantar el dedo y decir, esta es la verdadera víctima, esta no, es empezar a tomar partido, transformar la cuestión en un juego de héroes y villanos que no se corresponde pensar una situación tan dramática en términos de un partido de fútbol. Este es el verdadero victimario, este es la verdadera víctima. Yo no creo que esa sea la tarea del Estado. Por eso, creo que ahí hubo un problema en la reacción estatal. Creo que esa reacción estatal es equivocada. Hay que quitar las aguas, hay que parar la pelota, hay que ayudar a pensar a todos, en lugar de decir, así se define el partido, como si fuera un agente externo, digamos, independiente del drama que ha ocurrido. Es parte del problema, ¿no? No, yo creo que tiene absolutamente razón, doctor Gargarela. Absolutamente no es un partido en donde uno puede estar de acuerdo o no acuerdo con el que gana o el que pierde. Es una cosa monstruosa. Además, convivir en ese clima como estamos conviviendo los argentinos es realmente ya no tener ni la protección de la ley, ni de las autoridades, ni de la vida, ¿no? No, y permíteme agregar una cosa más complicada. Pero es, yo creo que ni la situación de injusticia social en la que viven muchos delincuentes justifica el crimen que puedan cometer o la agresión que puedan cometer, no los convierte en irresponsables. Del mismo modo que la situación de inseguridad que vive gente como el médico no los convierte en irresponsables de los hechos que han cometido. Todos ellos son responsables. O sea, un primer punto es no entrar también en esa divisoria en la que ha entrado buena parte de la sociedad argentina de, ah, bueno, el pobrecito que delinquió o el pobrecito el médico. No, ambos son personas responsables y el hecho de que uno vive en una situación de drama de injusticia social y el otro en un drama de inseguridad no los convierte a ambos en irresponsables de sus actos. Son, ante todo, personas responsables y hay que ver, en todo caso, si tenían situaciones atenuantes o esculpatorias, pero tratamos con personas responsables de sus actos, ¿no? Entonces, no trivializar la discusión diciendo, pobrecito el delincuento que viene de una familia pobre o pobrecito el médico, digamos, que simplemente fue agredido. Ha habido allí hechos graves de ambas partes y hay que hacer a esas personas, en la medida de lo posible, responsables de lo que han hecho, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, Cargarela. Pero además, lo que creo que hay que destacar también es que la sociedad en la que estamos viviendo está conformada en forma tal que permite que estemos, de pronto, no voy a decir poniendo los petillos de la balanza, ¿no? Pero buscando cuál es la respuesta. Totalmente, pero yo creo que en ámbitos como este, en el espacio donde se pueda pensar un minuto, aunque sea, no hay que contribuir, y por eso creo que hacemos lo que corresponde que hagamos, que es no contribuir a transformar una discusión que es dramática para todos en una discusión de partido de fútbol, ¿no? De River Boca, blanco y negro, etc. No, y después hay una cosa, ¿no es cierto?, que es la violencia que, digamos, en el siglo XXI ha tomado, yo diría casi desde las torres, ¿no?, un nivel mundial, ¿no?, más allá de lo político. Es decir, cosas que parecían imposibles, que dos aviones se atraviesen dos rascacielos y se mueran milas de personas. Sí, yo creo que tenemos un tipo de violencia diferente que es por razones diferentes también muy preocupante. A mí me parece inconcebible respecto a la Argentina que yo viví el hecho de que agresores pueden entrar en la casa de un par de jubilados y golpearlos. Ese tipo de cosas me resultan simplemente inconcebibles y reconocibles respecto del país que yo conocí, en el sentido de que hay ciertos límites que, aún en una situación de desesperación, nadie atraviesa. Entonces, el hecho de que hayamos normalizado ese nivel de agresiones son cosas que me sacuden, digamos, me hacen pensar en qué es lo que ha permitido que lleguemos a este tipo de situación, ¿no? Sí, sí, porque yo recién mencionaba las torres, que es un ejemplo internacional. Pero es un mundo en donde la vida no tiene más que un valor muy relativo. No, me interesaba decir esto, que ese tipo de violencia, digamos así, entre comillas, terrorista, que ha acosado a los Estados Unidos o a Francia, etc., es gravísima, es novedoso, pero yo creo que nosotros convivimos con otros niveles de violencia distintos a esos y, digamos, igualmente serios, graves, angustiantes, en otro nivel, que es esto, es la normalización de la agresión de unos contra otros. Es un tema como para seguir toda la noche, pero realmente uno de pronto dice ¿será posible que cambió tanto o tanto la existencia nuestra que el hecho de, a la noche, cerrar la puerta con llave, que era un gesto casi ritual, ¿no es cierto?, se ha convertido simplemente en, bueno, una de las tantas medidas que hay que tomar, ¿no? Sí, es uno de los fracasos importantes que viene teniendo el Estado, o sea, de no podemos en nuestro vivir diario desarrollarnos, desempeñarnos tranquilamente, no, estamos angustiados, digamos, en guardia, alguien nos llama de atrás y estamos asustados en vez de pensar ah, qué bueno, alguien quiere nuestra, nos pide una mano, le vamos a dar una mano, no, nos morimos de miedo, ¿no? Dios mío, bueno, gracias Gargabella, es muy amable, sí, efectivamente. Hemos entrado en, como muy bien decía el doctor, en una era en donde el miedo es un compañero cotidiano, es así.